RICO 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 Oiga Ve que esta ahi que 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 no que Esta es mi plata es mia Yo tomo mi trago a la hora que me des la gana RICO 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 Yo a usted no le pido plata para que yo Toma mi trago RICO 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 Oiga por Cristo Si yo tengo esos vicios Esto es mi diario vivir hijo mio Yo a mi trago Leje el trago ya al rato le estan diciendo Que se leje el trago Bueno leje el trago quítese de aqui Que usted no es dios ni es médico para decirme Lo que yo debo hacer que me vaya aqui Bueno siga asi veras que se va a morir temprano Traigan agua que se suya el calor Traigan ron que se suya el calor Traigan wiki que se suya el calor Traigan guaro que se suya el calor Traigan guaro que se suya el calor Cuberos Arroclates Traigan guían jack mo Y ese no es Don Teng Banque esta ahi tirado ChJesus no precise Te debo hacer ay no señor Ay este ex esmuliat Aqui de donde el papel auxilio Auxilio que este tipo se está muriendo Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este tipo se está muriendo aquí? Auxilio, Auxilio Y tirado allá en la calle estaba bebiendo Botando babasas por la boca, hombre Así entiendo, yo aquí a duras penas Ya logré controlar el paciente Pero vea, escúcheme bien lo que le voy a decir Él tiene que alejarse de la bebida Tiene que Se olvida de alejarse de la bebida Está escuchando que está en vano Está escuchando Tiene que alejarse porque me han llegado Muchos pacientes aquí con ese mismo problema Y entonces Usted tiene que desolvidar Si quiere su vida Y quiere continuar viviendo Alejarse de la bebida Está escuchando, ¿no? Bueno Bueno, ya él ahí donde está Ya está estable Entonces puede llevarse Bueno, doctor Muchas gracias, ¿dónde está escuchando que está en vano? Yo voy a alejarme de la bebida Por Dios santo Bueno Bueno, si usted va Ya sabe lo que le dijo el doctor, ¿no? Bueno, mi hijo Bueno, gracias De todas maneras, yo voy a estarlo viniendo a ver Pero recuerde Aléjese de la bebida Bueno, mi hijo Yo hago eso Vamos ahí, pues Bueno, yo le compré sangre Verdad que el médico me dijo Que me alejaré de la bebida Él en ningún momento dijo Que yo no podía tomar la bebida Con Cristo santo Y eso voy a hacer Voy a tomar Leja voy a colocar la bebida Esta no te la esperabas, ¿verdad? Traigan agua que se suyo el calor Traigan ron que se suyo el calor Traigan wiki Que se suyo el calor Traigan guaro que se suyo el calor ¡Gracias! Esta puta fue Voy a ver mi tío Tenban A ver como siguió ¡Tío Tenban! ¡Tío Tenban! ¿Y esta manguera qué hace aquí? esto no es bebida esto no es bebida esto no se va esto que yo voy tomando no le digo un buen médico que se alejara de la bebida claro, sobrino mío eso estoy haciendo estoy alejado de la bebida la bebida está allá y yo estoy acá por Cristo Santo hay distancia bastante de aquí allá donde está la bebida eso tiene razón a México le digo un buen que los chicos voy a decir que dejara de beber yo no tomaba más ah, listo, sobrino mío es que él no me habló claro él me dice que me alejara de la bebida entonces yo la coloco allá allá y entonces que deje la bebida que no tome más que no tome más oiga Cristo Santo ya que es la responsabilidad suya bueno, bueno, oiga, por Dios eso es que no le hablan claro a uno y yo pues hice lo correcto aleje la bebida y estaba ya tomando es que deje la bebida por Dios Santo ya no puedo tomar más mi traguito que yo sé que me equivoqué contigo pero tú también conmigo le hicimos rico le hicimos rico ya